Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque parece ser que DirectX 12 se acerca por fin a Xbox One Atentos todos porque Techland, creadores de Dying Light, están preparando ya la Enchanted Edition, ya se ha terminado, es un juego que va a reunir la expansión, más el juego, más todo lo que ha salido para el juego Y atentos porque la versión en cuestión, no recordemos, vamos a recapitularlo en la resolución en Xbox One del juego, pues tiene una resolución menor que la de PlayStation 4 En números, la consola de Sony logra el Full HD, no 1920x1080, mientras que en la versión de Microsoft se queda 1536x1080, en declaraciones de Techland En unas declaraciones de la propia compañía Gaming Vault, Taimon Smetala de Techland, dijo que la resolución de One sigue siendo a 1536x1080 Dicen que creen que firmemente que un frame rate más alto es más importante que la resolución exacta Aseguran que nadie va a notar que la versión de One tiene menor resolución que la de PlayStation 4 a técnicos del ojo humano Pero Taimon dijo que ya han probado la tecnología DirectX 12 y la han probado con el juego Y después del lanzamiento de The Following, quizás estén preparados para sacar una versión que haga uso de esta tecnología A pesar de que estas palabras no confirman nada, se podría dar el caso de que si con DirectX 12 se consigue mejorar la resolución Y sobre todo el rendimiento del juego de una versión paralela a Dying Light en Xbox One Pues Techland estaría dispuesta a sacarla al mercado y sobre todo, mejorando la versión Falta saber si los usuarios que compren o que hayan comprado la Enchance de Edition Pues tendrían esta versión mejorada de Dying Light con DirectX 12 Todo se acerca, todo viene Por lo tanto es una gran noticia, por fin DirectX 12 se acerca a Xbox One Y estamos más cerca, ¿no? Así que gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao